Hoy desperté gracias a Dios un día más Abrí los ojos y el sol me volvió a saludar De una vez escucha su trinar La brisa corre y me hace vibrar Hoy la vida me dio otra oportunidad Hoy es el día, es el que cuenta, no hay otro igual Porque mañana no sabes qué pasará Hoy me voy a querer más que ayer Y mi amor voy a dar sin dudar No hay tiempo que perder, hay que celebrar Hoy es el día, es el que cuenta, no hay otro igual Porque mañana no sabes qué pasará Hoy me voy a querer más que ayer Y mi amor voy a dar sin dudar No hay tiempo que perder, hay que celebrar DJ El Caracol La vida es una oportunidad Gratitud y humildad Aprovechala Aguajero 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 Hoy es el día, es el que cuenta, no hay otro igual Hoy es el día, es el que cuenta Aguajero Aguajero Tome el control La vida La vida La desahora Le doy gracias a Dios que me dio Otra oportunidad Volveré a creer, volveré a soñar Volveré a tener Otra oportunidad Hoy me voy a querer más que ayer Y mucho más Otra oportunidad Hoy desperté gracias a Dios Un día más para amar